Este es el domingo, camino por las calles de mi barrio y recuerdo bloqueros, hospitales y también los cementerios traiciones de carnales, falsos amores, recuerdo el morro perdido en el bico y corro de los cuerpos camino por esquinas donde se pierde la vida con piedras en la etor, también la pinche Cristina así es la vida, así se la pasan hay veces que bien perdida está toda la raza esto es lo que veo cuando salgo de mi casa es la realidad de que más razas no avanza esta puta vida es como una balanza hay veces que estás arriba y otras veces que te bajas veo que más da, para eso no trabajas es para que puedas llevar un taco a tu casa morros en la calle robando para la mostaza el pueblo pide apoyo y el gobierno da la espalda camino sin rumbo y no se que hacer tengo que arriscarme en la vida para no perderlo tengo trabajo y tengo que comer salgo a la calle para ver que puedo hacer camino sin rumbo y no se que hacer tengo que arriscarme en la vida para no perderlo tengo trabajo y tengo que comer salgo a la calle para ver que puedo hacer estas chingaderas ni talas podrán parar camino por mi barrio y avenidas de la gran ciudad esto es lo que veo en todos los lados es igual niños inocentes maltratados por papás otras que quisieran tenerlos y no lo pueden día a día sufren por esto lindas mujeres otros el trabajo sin tener estudios no te quieren y otros el dinero fácil es lo que prefieren esto es lo que pasa todos los días en el mundo no te queda de otra más que darle como siempre duro pensando en mañana, también en el futuro no siempre vas a estar bien o más en los dos seguros muchos quisieran que fueran los ojos un sueño quisiera regresar el tiempo nadie puede hacerlo a este pinche mundo no se que le esta pasando tsunamis terremotos yo creo que se esta acabando camino sin rumbo y no se que hacer tengo que rifarme en la vida para no perder no tengo trabajo y tengo que comer salgo a las calles para ver que puedo hacer camino sin rumbo y no se que hacer tengo que rifarme en la vida para no perder no tengo trabajo y tengo que comer salgo a las calles para ver que puedo hacer ¡yo! ya se la saben representando el lado valle ya se la saben puras palabras, puras pinches letras con sentimiento, hermano ya se la saben, lo real de la calle lo real de barrio más bajo, de lo bajo, bajo ya se la saben, gracias